Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos viendo lo que sucede en la Argentina en este momento. Lamentablemente es algo, es una película que se repite. A mí no me tiene sin cuidado si la ex presidenta la llevan presa, o si no la llevan presa. Lo más importante es que los argentinos definitivamente terminemos con esta discusión, ¿no? De izquierda a derecha, que no beneficia absolutamente a nadie. Es decir, yo creo que eso lo debemos tener en cuenta y ver cómo los canales de televisión manipulan o manejan cada uno. Obviamente cada uno tiene su propio negocio. Entonces vamos a ver qué dicen un poquito cada uno de los negocios, de los canales de televisión. A ver qué dicen. Por ejemplo, acá tenemos un canal de televisión. Vamos a ver. La querían tener encarcelada en su departamento. Esto va a estar claro de un lado. Del otro lado, lo que la oposición se tiene que replantear es cómo sigue todo esto, porque lo que se logró hacer es volver a victimizar a Kirchner. Digamos, no es fácil. Por eso te digo, hay mucho para cortar después de materia política. Ahora, el tema es cómo seguir, porque es lo que se va a empezar a analizar esta noche en el gobierno de la ciudad, cómo seguirse en torno al barrio. Vení. Hablamos hace bastante recién con vos. Acá tenemos otro canal de televisión que, bueno, tiene su poste. Estos son los viejos medios de comunicación que, bueno, están allí, están transmitiendo este partido boca arriba, en cierta medida, y que, bueno, se pelean por, yo siempre digo, ¿no? Ojo, no nos equivoquemos, no creamos que esta gente se pelea por la justicia, por el bienestar de los argentinos. En realidad, deberíamos estar pensando qué va a, qué podemos hacer para mejorar la economía argentina en vez de estarnos peleando por, esta gente se está peleando. El 99% de los argentinos están trabajando, están tratando de llevar adelante algún emprendimiento, de hacer algo, pero esta gente se está peleando por continuar viviendo de lo que viven. Y son todos, ¿eh? No se crean que es un partido político nada más, es un grupo, son aquellos. Yo la verdad que no sé quién tiene la razón y tampoco me importa. Lo que sí me importa es que exista algo definitivamente que termine con toda esta historia. Es decir, esto es una historia bochornosa realmente. A ver, veamos qué dice. Me están diciendo desde el piso que fue por resistencia a la autoridad. Yo la verdad que vi toda la secuencia y no hubo ningún tipo de resistencia a la autoridad. ¿Qué resistencia a la autoridad? Un montón de gente que estaba llego a cumplir. Ellos tanto hablan del derecho a la circulación, circulando. Agarraron a los diputados, los fueron a buscar. Este, bueno, es una historia que se repite, ¿no? Este, y la verdad que es muy, yo no sé si es triste, es patético, ¿no? Mientras en lugares como Rosario hay récord de homicidios. Yo no sé si más que Afganistán o que en algunos países en los cuales hay guerra, ¿no? Este, entonces tenemos que estarnos preocupando por este tipo de cosas que yo la verdad no sé. No sé, no sé. Ya la verdad que a esta altura del partido no me importa tampoco. Porque es cansador. Es decir, tener que analizar siempre estas mismas cosas. Ahora vamos a ver al canal oficialista. Podríamos decir, a ver qué dice. De último momento, a ver, Marcos. Sí, son cuatro los detenidos, ¿eh? Son efectivamente cuatro los detenidos, entre ellos dos diputados nacionales. Este, por lo que están informando. Un minuto, entre los detenidos hay legisladores. Habría, déjame el potencial para esto, pero que son cuatro los detenidos está confirmado. Sí. Entonces, bueno, hay argentinos, son la mayoría, ¿no? Que pueden incluso pertenecer a uno de los partidos políticos estos, que no están, ni les importa realmente esta historia. Esta lucha y esta transmisión de todos los canales de televisión. Lo que les importa es poder vivir tranquilos, poder vivir con seguridad, de que la gente tenga trabajo, de que las cosas funcionen. Pero es evidente que, lamentablemente, estas cosas no ayudan demasiado, ¿no? No ayudan demasiado, uno nunca. Es decir, si nos ponemos a analizar, puede ser que, a ver, vamos a tirar un par de ideas. Primero, supongamos que se han puesto de acuerdo, porque puede servirles, ¿no? A los partidos más importantes les puede servir porque estratégicamente esto abroquela, podríamos decir, de un lado y del otro, ¿sí? A los participantes, es decir, que evita y saca de juego a los otros candidatos, supongamos a presidente, a lo que fuere. Hablando de política, siempre uno tiene que hacer todas las conjeturas posibles. Yo la hago a la conjetura, pero ustedes saben que yo, este, lo que siempre les digo, pueden seguir con este circo, ¿sí? De acá a mil años, pero podríamos optar por Bitcoin y la verdad es que yo no sé si les va a quedar ganas, ¿sí? De continuar con toda esta historia, porque en definitiva, si estos medios de comunicación están pagados por una parte por el gobierno, otra parte por empresas que a su vez son beneficiadas por los gobiernos, en fin. Bueno, este circo de siempre y que en definitiva no da ninguna solución absolutamente a nadie. Pongámonos a pensar por un momento que esto es nada más que un circo que, bueno, hay gente que está allí porque simplemente tienen un sueldo, y los policías porque también tienen su sueldo, porque los mandan, porque es una fuerza vertical, por lo que sea, ¿no? Este, todas estas cosas que, este, lamentablemente nos han acostumbrado a ver, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que muchos de ustedes no son ni de un lado ni del otro, quieren vivir bien, quieren tener la posibilidad de terminar con esta discusión ideológica que si es de izquierda o de derecha, tanto el de izquierda como el de derecha, quieren vivir bien, ¿me entiendes? Es decir, no me importa por el camino que lleguen, ¿sí? Lo que pasa es que esta gente se pelea porque quieren manejar la caja, el dinero, es decir, los miles de millones de dólares que genera la República Argentina, y que, bueno, siempre han sido manejados por los mismos, y bueno, ¿y quiénes son los que se dedican a, este, a transmitirlo para que la sociedad se involucre y esté totalmente metida en esto? Son los medios de comunicación viejos, son los medios de comunicación viejos que viven también de la pauta publicitaria, viven de, de todas, de todas estas cuestiones. Entonces creo que, este, lamentablemente no, por ahora no hay muchas opciones, la única opción, como yo siempre le digo, es, bueno, si en algún momento, este, el Estado se desinde del dinero, bueno, quizás posiblemente tengamos un poco menos de corrupción porque quienes vayan realmente a gobernar o quienes sean, o ocupen cualquier cargo público, lo van a hacer realmente, porque tienen ganas de hacerlo y no porque tienen una fortuna de la cual pueden disponer libremente, ¿sí? Y hacer millonarios a sus amigos, hoy hacen millonarios a un partido político, mañana se hacen otro, y así sucesivamente, ¿sí? Mientras tanto, el 99, 95% de la población cada día es más pobre. Entonces, ¿me entienden lo que les digo? No se trata de mineralogía, no se trata de, de toda esta, esta discusión y estas cosas que se pelean entre ellos y, este, en definitiva, somos nosotros los que quedamos al medio y, este, tenemos que estar soportando todo este tipo de, este tipo de espectáculos gratuitos, ¿no? Muchos dirán, bueno, lo ve el mundo, qué sé yo, miren, el mundo, tuve la suerte de conocer y de ver algunas cosas y, créanme, que en el mundo es muy parecido, lo que pasa es que no suceden estas cosas porque, en algunas partes del mundo, llamemos la Europa, tienen la posibilidad de tener una moneda fuerte, ¿sí? Una moneda fuerte gracias a las compañías que hay dentro del país, ¿no? Se piensa que son los políticos y, en otros países, porque tienen la moneda de curso legal, de curso o de intercambio a nivel global y, bueno, así cualquiera, ¿me entienden? Pero, bueno, nosotros no tenemos nada de eso, somos argentinos, somos un país, podríamos decir que extremadamente rico que ese es uno de los graves problemas que tenemos, con muy poca población, cuarenta y tantos millones de personas pero, con políticos con mucha ansia de repartirse el esfuerzo, ¿sí? y de quedarse con esa plata y estoy hablando de absolutamente todos los políticos, no estoy hablando solamente de este gobierno estoy hablando de todos los políticos y, obviamente, los medios de comunicación transmiten el partido porque a ellos les conviene, ellos hacen negocios con esto también ¿Ustedes creen que es gratis todo esto? No es gratis, obviamente que no es gratis pero, bueno, son cosas que pasan, vamos a seguir en un rato más si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartanlo con sus amigos veamos, tengamos una mirada distinta yo siempre digo una mirada lateral, una mirada desde el costado no nos metamos tanto en este blanco-negro porque en este blanco-negro siempre terminamos perdiendo a nosotros en este Boca-River no nos metamos en esa tratemos de ver, siempre digo qué podemos hacer para mejorar en otros videos yo les he dado algunas pautas de cuáles son las ideas de cómo, de qué es lo que deberíamos hacer pero bueno, les dejo un fuerte abrazo no se olviden, suscríbanse al canal que así somos más y bueno, ¿quién les dice? por allí, logramos que alguien o alguno de todos nosotros pueda hacer algo nos vemos en el próximo video ¡Chau!